No se cierra para nada, yo ahí enfatizaría, ni se privatiza, ni se cierra para hacer las obras. La forma como está hecha esta pista es que hay dos circuitos, entonces será muy fácil poder trabajar dentro de un circuito en un momento y dejar el otro y después... El trabajo importante es, además de rescatar, después garantizar el mantenimiento del espacio, porque si no, no tiene ningún caso. Entonces, se ha establecido ya como un monto específico que se utilizará tal cual para el mantenimiento del espacio. Las áreas verdes requieren de una inversión constante y tal vez una de las circunstancias que nos pasó aquí en la segunda sección es que por varios años se dejaron de hacer varias cosas, entonces nos fueron juntando. Las bodas no deben de hacerse cada 50 años, deben de hacerse cada 3, cada 4 años para que los árboles vayan respondiendo. Dentro de la primera etapa lo que nosotros pretendemos es poder estar iniciando obras alrededor del mes, el tema de la iluminación, la ampliación de la pista y la sustitución de la malla ciclónica. Es decir, dentro del proyecto se está buscando que las vialidades que no sean necesarias se eliminen y se conviertan en área verde o en senderos peatonales o para ciclistos. Mucha gente por la desinformación que había temían que se fuera a cerrar y que fuera una tala no regular. Hubiera sido mejor si habrían colocado aquí un módulo permanente de información. Puede ser, sí, y que los que estuvieran interesados o tuvieran alguna duda se acercaran ahí a ese módulo. Gracias. 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 Gracias.